Mierda 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 Domba-domba kuri, di angor-angor kuri, di mendingan kuri, anak nageri yang kuri, Sahaja luna, mana jaluna, sahaja luna, jaluna mengangor dompadu asal kuri, Bapaknya adil, Bapaknya adil, Bapaknya adil. Bpagadil disampung lagi Bapak trabajar, buat Bpagadil dan Bapak habe why Bapakatoire. ¡Adiós! 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 y 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